Bajando la autopista con una mujercita revista Mejor que se desvista, me pico mal a tinta Contando mis monedas las pongo a bailar en tinta Que me da si es tan santa como linda Bajando la autopista con una mujercita revista Mejor que se desvista Bajando la autopista con una mujercita revista Que me da si es tan santa como linda Wow, me quiere por mi Benji Franklin, la moja like y Benji Dostiendo el ranking Baila por la plata, me trata como un king Cuantos más sata más me encantan a mí Si tu marido quiere que venga por mí Se morió, la salmon pedigüe Gusto, don't you know I'm a hot boy Tu puta disfrutando el desayuno de hoy Hace calor, no es Christian Dior Es full sport, fumando es moho Cristiñando en Deloitte Alucina cuando baja el show La nalga gruesa por el dog show No es Christian Dior Es full sport, fumando es moho Cristiñando en Deloitte Alucina cuando baja el show La nalga gruesa por el dog show Caramba Bajando la autopista con una mujercita revista Mejor que se desvista, mi piel como la tinta Contando mi moneda la pongo a bailar en quinta Que me da si es tan santa como linda Bajando la autopista con una mujercita revista Mejor que se desvista Bajando la autopista con una mujercita revista Que me da si es tan santa como linda Siempre me busco mi moni Pa' que no llore mi mami por mi Me suena el teléfono y yo shorty wanna blow me La tengo a los correazos con mi cinturoni Coronando como el gordo sin goni Si no hay más de mil no me tires al phony Ando con los cueros en el tower boni Bajando a doscientos embalao' como so' A-Ave María que aprenda otro vlog A-Ave María que aprenda otro vlog María que aprenda otro vlog A-Ave María que aprenda otro vlog María, María que aprenda otro vlog Bajando la autopista con una mujercita revista Mejor que se desvista, mi piel como la tinta Contando mi moneda la pongo a bailar en quinta Que me da si es tan santa como linda Bajando la autopista con una mujercita revista Mejor que se desvista, mi piel como la tinta Contando mi moneda la pongo a bailar en quinta Que me da si es tan santa como linda Bajando la autopista con una mujercita revista Mejor que se desvista Bajando la autopista con una mujercita revista Que me da si es tan santa como linda Pa' ti, pa' tu compañía DJ Dani Cárcamo